Muchas gracias, muy bien. Felices de estar acá. Estamos muy bien, he pasado más tiempo fuera de Colombia que aquí desde que nos casamos, pero muy contentos y muy felices de estar juntos. Sí, es una etapa muy bonita de la vida y la estamos intentando disfrutar al máximo. Claro, y además que hace parte de la historia del país. Yo creo que desde chiquitos todos los sábados lo único que mirábamos era sábados felices con la familia, sentado al lado del televisor, pasando un buen rato y qué felices de estar acá pudiendo celebrar con todos los 50 años de sábados felices. Sí, es un muy buen plan, siempre lo hemos hecho con mi papá, siempre nos sentábamos a reírnos de sábados felices y estar acá con todos ellos y haciéndoles homenaje a ellos, pues es un honor la verdad. Bueno, ustedes además de no perder ese sábado felices, no se pueden perder absolutamente nada de la programación que tiene Caracol porque por las mañanas todos los días están con nosotros en día a día, por las noches tienen la voz, tienen la voz kits, viene la voz senior, entonces van a pasar momentos muy chéveres y pues qué mejor que además el sábado relajarse con sábados felices.